Hola amiguitos, bienvenidos a... Jugando con el Zorro y Martina El Pintín y el Chancho Porky Si Llamo a ustedes Saludad Eh, hola Hola Chancho Porky Hola Hola Chancho Porky Si Que dice? Hola soy Chancho Porky Sabemos Porky Alba a ver Porky Alba a ver Dale Mirá este juego es el juego que a todos los chicos les gusta Si Y se llama Eh Escape del calamar No, escape del calamar no Escape del calamar se llama No Como se llama? El juego del calamar Ay pero hay que... No tenemos que escapar del calamar Si Bueno, si Ay no Ay no Ay mirá que rico que es esto Uy mirá ¿Querés? ¿Querés Tintín? No Tomá Porky Esta tina... Eh ¿Cómo se da pizza? Eh Porky, correte la cámara Mirá Tintín que está tomando el Tintín Ja ¿Qué es Tintín? El... El primero, dale El primero Elijan Chico el primero Si, hay mucho el primero El rojo y el verde Hágame esto A ver, a ver Este tenemos que... Cuando se corta la música Si Tenemos que quedarnos quietos Así Ajá Quietos ¿Escucharon? Si ¿Escuchaste Tintín? Cuando se corta la música Nos quedamos quietos Porque si no nos disparan ¿Sabés cuál es este? ¿Por qué? No, nunca jugué a este ¿Y vos zorro? Si ¿Cuándo? Está muy bueno, eh ¿Ayer jugaste? Si, lo estuve practicando Ah, si Ay, yo nunca jugué Escuchen, escuchen Se tienen que quedar quietos Cuando... Ahí vamos, vamos, vamos Dale Uy Mirá como corre Martina Quietos Vamos 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 Ay Uy Tintín, mirá Nooo Se dispararon Tintín Dale Tintín Dale Tintín, corre, corre, corre Te moriste Ay, dale Tintín va a ganarlo Tintín no gana Mirá, mirá Quieta Ay Me deben quedar pocos chicos Se murieron casi todos ¿Cuántos quedan? No sé Vamos, vamos Vamos Ay, lo pasás Ay Ay, que te falta Dale, dale Ay, casi llegás En... En ese video En... En eso Siempre... Usan mucho el fondo azul ¿Fondo azul? ¿En ese juego? Sí Tintín Tintín Ay, no... Ay, lo ganó Tini, lo ganaste Sí Bien ¿Pasás a la siguiente ronda? Eh, sí A dormir A dormir A dormir ahora Y... Y zorro y chancho al Porky No sé si vamos a dormir A dormir A dormir Porky Ahí está Porky Allá está Allá en el fondo Mirá Vení Porky Ahí viene, ahí viene Porky Vamos los cuatro juntos Porky A ver el chancho ¿Viste que por qué naranja? Tintín es verde y yo soy... No, porque es rosa Ya sé naranja Ya sé con eso Y soy de ría Salten, salten, eh De ría De ría Ah, de día Ah, no, no Ya se hizo de día Voy a comer algo ¿Sí? O... No sé si quiero comer Ah, a alguien le gusta esta bebida Está muy rica Ah, yo no sé si voy a comer Tintín, ¿me comiste? No Ah, no voy a comer, mejor O... No sé si voy a comer Mejor en las unas Para pasar la siguiente ronda Para pasar la siguiente ronda Tenemos que comer para pasar la siguiente ronda Pero... Tenemos que pasarlo para que... Eh... Sigamos la siguiente ronda Sí, vamos a mirar por ti El otro A ver, vamos a ver Este es el que tenemos que... Mirá, votamos todo ese Sí Ah, sí Para jugar Hay once votando Ese hay que pasar Hay que pasar por el coso ¿Eh? Y no Por los vidrios ¿Viste? Es como... Es como un puente Y tenemos que ver Que vidrios pisamos Porque si pisás el que no va Te caes El primero es... Eh... El primero es... El primero es... ¿Será el primero? Sí, es el primero ¿Pero el primero cuál es? ¿De la izquierda o la derecha? Eh... ¿Cuál es la izquierda? Vamos a dejar que los chicos pasen primero A ver... A ver... Un trancho Un trancho Mejor si lo pasás vos primero No... Vamos todos como chicos No, vos, vos Vos primero A ver... A ver... Espere que todavía no podemos cruzar Tenemos que ir hacia el lujo Vos zorro Vos zorro Vos primero zorro Ahí vamos Ahí hay que pasar unos chicos ahí Mirá No... 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 Miren... A ver... A ver... ¿Cuál es la delante? De... Conan... Déjenme pasar... El chico... Ay... Me caí... Tini... ¿Te quedas vos? A ver si llegás... Y... Somos cuatro... No... Cinco... ¿Ya te caíste, Tintín? Sí... Lo hice... ¿Será Martina sola? No... No, no... Ahí quedó otro chico... El de ayer... ¡Ay! Te le erraste, Tini... Ay, bueno... Eh... Eh... Bueno... Nos despedimos hasta aquí... Llegamos al video de hoy, chicos... Sí... Espero que les haya gustado... No se olviden de tocar la campanita... Y... Y suscribirse a nuestro canal de... Jugando con... ¡Martina! Y no... ¡Adiós! 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 ¡Adiós!